Santa Lucía, Fundación 11 y El Corte Inglés, patrocinadores del equipo Paralímpico Español, les ofrecen Paralímpicos. Los aficionados podrán seguir los Juegos Paralímpicos de Río 2016 en directo y en diferido de manera gratuita y con la mayor calidad técnica. Lo hará posible el convenio firmado por el Comité Paralímpico Español, Radiotelevisión Española, el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional. Radiotelevisión Española se compromete a ofrecer una amplia cobertura que incluirá las ceremonias de inauguración y clausura y la mayor parte de las pruebas en las que compitan deportistas españoles. El CPE colaborará en la preparación y coordinación de las transmisiones. Por su parte, la Liga y el CSD incentivarán esa cobertura en el marco de su propio acuerdo para la gestión de las ayudas. Además de los presidentes de las cuatro instituciones, Miguel Carballeda, José Antonio Sánchez, Miguel Cardenal y Javier Tebas, asistieron a la firma estrellas como Teresa Perales, Pablo Zarzuela o Jairo Ruiz. En Londres 2012, Radiotelevisión Española emitió 240 horas con audiencias que superaron con frecuencia el medio millón de espectadores. Cifras que se espera mejorar en los Juegos de Río, que se disputarán del 7 al 18 de septiembre con 22 disciplinas y 4.350 deportistas de 178 países. Santa Lucía, Fundación 11 y el Corte Inglés, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.